Esta es una producción de Grupo Fórmula. No hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos. Segundo, nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente. Esto lo dijo el jueves pasado, ni más ni menos, que Cuauhtémoc Cárdenas. El tres veces candidato presidencial, primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Lo dijo al presentar un libro, su libro, por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Y hay que decir, en el debate Cuauhtémoc nunca se rebajó, jamás, a usar epítetos, a insultar, a calificar de manera negativa a sus adversarios. Nunca convirtió a sus adversarios en enemigos. Alguien debería aprender de Cuauhtémoc Cárdenas. Y tiene toda la razón en lo que dijo. Y lo que hoy estamos viendo no es que alguien haya pedido la revocación del mandato. Estamos viendo el aparato gubernamental dominado por el presidente Andrés Boral López Obrador y sus morenistas proveer una ratificación de su mandato, gastando quién sabe cuántos millones de pesos en la impresión de mantas, papelería, carteles, reuniones de mucha gente, mítines políticos, y tal vez la contratación de un buen número de personas que a través de las redes sociales nos inundan con mensajes para que el domingo entrante acudamos a las urnas para decirle al presidente que no está solo. Pareciera ser que a López Obrador ya se olvidó lo que dice la constancia de presidente electo que el 8 de agosto de 2018 en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió de manos de la entonces presidenta y actual magistrada de ese órgano judicial, Janine Othalora. ¿Y qué decía la constancia de presidente electo? Y así lo dice. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se le declara presidente de electo de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano Andrés Manuel López Obrador y esto es muy importante para que se empeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Es decir, que fue electo para el periodo que acabo de mencionar. En Igurda, en lugar de su constancia, dice o hasta el día en que se separa del cargo en caso de que el pueblo le revoque el mandato. Y no lo puede decir porque la reforma constitucional que autorizó la revocación del mandato se hizo el 20 de diciembre de 2019, casi 18 meses después de la elección del 1 de julio de 2018. Y también que la Ley Federal de Revocación del Mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 14 de septiembre de 2021, poco más de 38 meses después de la elección presidencial que llevó a López Obrador al poder. Por eso, Cárdenas dijo, el presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos. Y además dijo, no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente. En realidad, hay que decirlo, fue elegido por cinco años y diez meses y al realizarse el proceso de revocación del mandato dentro de unos días, se estará violando lo que dice el artículo 14 de la Constitución. A ninguna ley se dará efecto retractivo en perjuicio de persona alguna. El domingo 10 de abril seremos perjudicados los más de 55 millones de mexicanos que el primero de julio de 2018 votamos por un candidato presidencial bajo la idea de que gobernaría cinco años y diez meses. Tal vez, para satisfacer el ego del actual presidente de México, tal vez, el 10 de abril entre triunfante al Zócalo de la Ciudad de México emulando al Cristo Jesús que tanto admira que un domingo hace más de dos mil años entró triunfante a Jerusalén. Pero después llegó el jueves, ¿eh? Llegó el jueves. A ver, eso es mi opinión. Venus. Sí, Eduardo. Tú sabes que siempre me he manifestado por las instituciones de democracia directa, pero en este caso, creo que se está tergiversando la finalidad natural y se está convirtiendo, pues, en un autoelogio. Y yo creo que además está lo que estás comentando que dijo el Cárdenas, el ingeniero Cárdenas. Sí, o sea, esto debió funcionar a partir del sexenio que empieza en el 24, no en este. Laura. Yo creo que esto lo están utilizando como una máquina de propaganda electoral. No sé, o sea, este gobierno se ha caracterizado porque todos los años, o sea, por ejemplo, en mi caso como reportera, siempre estamos en temas electorales, siempre estamos hablando de Andrés Manuel, siempre estamos hablando de Morena, lo que hacen, lo que dicen. Y si el presidente realmente quería, digamoslo así, elogios o una ratificación de mandato, como lo están llamando algunos, pues, este, militantes de Morena, pues, que hubieran hecho, háganse los mítines, los mítines, no les fueron suficientes los mítines que hacen como tres al año. O sea, además del que marca la Constitución en septiembre, se hacen el del primero de julio para recordar el triunfo de Andrés Manuel, se hace el del primero de diciembre cuando tomó protesta, y así no las pasamos todos los años. No sé, o sea, todo el tiempo estamos haciendo. Porque no se te hace divertido. No, pues, para mí no lo es, porque me toca trabajar más. No, velo por tele, no te molestes sin herir. A ver, Guillermo. evidentemente lo que menos le importa al presidente es la ratificación o revocación como tal. esto para ponerlo en términos analógicos al tema de los combustibles, lo que el presidente necesita es gasolina y no 30 millones de votos como tuvo en su elección. ¿Quiere 40 para poder partir de esta base de autoridad moral y que el pueblo está con él? Pero ya nos tiene, ahí están las encuestas, qué necesidad, a ver, José Luis. Luego entre las encuestas y la vida real hay diferencia, ¿eh? José Luis. Mira, lo que es ya está. Yo estoy de acuerdo con los argumentos de fondo, pero voy a dar una visión alternativa. Creo que para bien o para mal ya tenemos la oportunidad de votar el 10 de abril. Para bien o para mal ya sabemos por todas las encuestas de predicción que han salido que difícilmente vayan a votar en su totalidad más de 15 millones, por no decir una cifra menor. Ya sabemos que esta cifra es insuficiente para que sea vinculante, pero si una persona no está de acuerdo o una persona sí está de acuerdo, ya no le veo yo ningún problema en que se vaya a votar el 10 de abril. Yo no lo voy a votar porque no voy a participar en un ejercicio ilegal. El presidente fue votado para un mandato completo, no para ver cuándo se le ocurrió. El ejercicio ya está legalmente sancionado. Si no más que retroactivo, si el presidente hubiera sido electo, yo había habido desde el momento de su elección una ley de revocación del mandato, estoy de acuerdo, no 36 meses después. Lo que le duele al presidente es que el primero de agosto del año pasado con la consulta popular para juzgar a los presidentes, que para él era un proyecto extraordinario, no más votamos el 7% de los del padrón electoral. Y fue un fracaso rotundo, aunque él dijera que fue un éxito. Fue su fracaso y no quiere que se repita. Es la razón. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.